Como bajista empecé a... Pero antes de eso, antes de eso, porque ya tú ahí eres bajista, antes de eso, ¿cómo tú decides? Yo quiero ser músico, yo quiero hacer música. ¿Cómo entraste a la escena musical? Porque decías tú, mírame el guiso. Antes de eso, hay una entrada de joven, de niño. ¿Cómo tú entraste a la música? Pues por la iglesia. Músico de iglesia, qué duro. ¿Y qué instrumentos tocabas ahí? Percusión. Batería. Conga, bongos, y después empecé a tocar batería. Me dio que aprendí un poquito de guitarra y después un poquito de bajo. Y con eso que aprendí ahí, empecé a tocar por ahí con todo el mundo. Ok, ok, pero tocando bajo. Porque yo sí sé de ti que tenés como un súper bajista en la vuelta. Yo realmente, desde Chamaquito, era como que... Yo decía que yo era el taparroto, porque en cualquier grupo que faltara algún músico, pues yo venía y tocaba lo que hiciera falta. Si faltaba el más de la batería, pues yo tenía esa... Ok, ¿y con qué grupo llegaste a hacer colaboraciones en ese tipo de guiso así, random? Estuve con León de un tiempo, después estuve con La Musa, que fue el de la canción de Andrés. Esa es la que yo sí, esa siempre... Bueno, que son las que son favoritas mías con el Chamaquito, era Andrés Jiménez con La Musa. Y esa combinación de reggae con música típica, y dije, wow, cabrón. Esos fueron mis comienzos en la música como tal, y de ahí yo entonces decidí meterme al Urbano, al reggaetón. Ahí conocí a una persona que se llama Yacyt. Yacyt, de Yacyt de los Metálicos. El nombre de los Metálicos, que ahí yo, como que me dicen, me salgo del reggae porque ya yo ya tenía otra visión, y es bien difícil tú trabajar un grupo de 10 músicos, y de los ensayos. Entonces yo dije, voy a hacer música más simple. Menos Revolucer, la produzco yo solo, con el pana mío, un cantante, y... Sí, se encerraron en... Vamos a hacerlo ya, vamos a hacerlo. Sí, eso es parte de la modernidad. La modernidad cambió a que la producción hoy es compacta, en dos, tres, y queda mejor, poco invento, no tanto Revolú, mucho músico. Movernos es un Revolú, llegar es un Revolú, ensayar. Exacto. ¿Cómo se dice? El negocio a eso, y no funcionó, y decidí quedarme en eso. Y ahí pues empecé a trabajar con diferentes personas, ¿verdad? Estuvo un tiempo con Yace, obviamente, donde conocí ahí a Arcángel, por ejemplo, los profesores de Arcángel. Sí, yo... Tu nombre en el mundo del mortal empieza a sonar a través de los metálicos con Arcángel. Así es que yo por lo menos sé de ustedes bien, 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 bien. Él fue el primero que nos dio ese nombre a nosotros, y bueno, él fue el que nos bautizó de los metálicos, en realidad. Sí, sí. Ok, ok, ok. No, son nombres durísimos. Durísimos. Sí, nosotros no queríamos que nos dijeran Yacid y Gaby. Era como que, che, esos son bien charros. Yacid y Gaby. Los metálicos. No, cabrón, ¿verdad? Era como que la moda estaban los presidentes. Sí, sí, los metálicos. Pero es duro, es duro. A mí me gusta, me gusta. De ahí en adelante, pues ese fue mi, como tú dices, como entre la escena urbana, como tal. De ahí, pues, incursionando otra música, por ejemplo, la electrónica, que fue con D.N. Nelson, que es el grupo Denfrog. 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 ¿Para qué fecha? Eso fue hace como cuatro o cinco años atrás, diría. Oye, mira. Denfrog, hoy, hoy, Gaby, se explotan. Porque ese racismo que había antes, con la changuería, con el reggaeton, porque es changuería. Hoy no está, porque hoy a los chamacitos les encantaba Bonnie, les encantan todas esas cosas. O sea, tú entiendes, eso que hoy, vamos a inventar algo, pero aunque tú estás haciendo tu vuelta, tú has hecho discos, porque tú y yo hemos sacado cosas de Drum and Bates y de, tú sabes. Sí, hemos, para que no sepa, yo he hecho música con hebreo de Drum and Bates. De hecho, hay una historia de eso bien interesante, que fue que en un momento dado, en un concierto que vino Skrillex, él trajo a mi hija en el centro de convenciones. Centro de convenciones. Estaba mi hija, que es una, o Milla, ¿cómo que se llama? Milla. Yo sí, 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 la DJ muchacha. La que tiene firma Skrillex, ¿verdad? Exacto. Y ella, en el set de ella, tocó dos canciones de ese disco que yo hice con hebreo de Drum and Bates. Duuuu. Ah, verdad, verdad. Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo de todo eso. Me acuerdo de todo eso. Las canciones las canta Newton. Newton es un cantante de regga. Ah, Newton. Duro, Newton, pana, duro. Saludos a Newton. Saludos a Newton. Shout out to Newton. Newton siempre, yo le he hecho música a él, este, desde que lo conocí. Y eso fue, de momento, ella puso esas canciones y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Y yo me sentí bien realizado, por lo menos en el Drum and Bates ese día. Y yo dije, wow, tú sabes, ay. Che, en el sonido. Encontraste, diste. No es lo mismo. Te conectaste con ese tempo. No, 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 que no es lo mismo. Que tú te guste, que nos guste, a que alguien decida que esa canción es buena para tocarla en su set. No, no es lo mismo. Y la tocó. Tú ves 15.000 personas reaccionando a un beat tuyo que ve en el 30 contra de cuando tú ves quien que sí que es. Y cuando ves cuando la parte te dice, wow. Pues no dice contra, tú sabes, a la realidad que es. A ver, es magia, es magia. Sí. Aquí en Puerto Rico hay mucho talento de música electrónica durísimo. Y yo pienso que a veces carece de esas cosas también, ¿verdad? De que tenga esas colaboraciones con esos DJs grandes americanos que aquí hay mucha gente que tiene la capacidad musical. Hay un par de corillos, aquí hay un par de gente que está tocando bien duro, ¿verdad? ¿Entiendes? Y son jóvenes. Yo quiero que eso pase. Realmente, ayúdanos a esa vuelta. Ahora mismo nosotros estamos tratando de usar el network del reggaetón para mover la electrónica. Claro. Ponemos las acapelas. Claro, me encantan las canciones. Obviamente no es porque nos gusta. O sea, nosotros hacemos San Juan de Dios porque nos gusta esa canción, pero lo que queremos es electrónica y queremos exportar nuestra cultura a través de esa base. Para que en Chile, para ir para Argentina, para ir para Colombia a hacer party, a llevar el movimiento San Juan de Dios para afuera. Ese es el norte de aquí. Ese es el norte de aquí. Eso es lo que va. Eso es lo que va. Sí, sí, sí. Entonces, aparte de eso, tú también comentaste que tenías en FIFA, habías sacado algo también. Pues yo recientemente hice un acuerdo de lo que se llama Publishing. Es un acuerdo con una compañía americana que se llama BMG. Ok, ok. A través de ellos, ellos me consiguen esta oportunidad de hacer una canción para un juego de PlayStation, ¿verdad? El de la FIFA. Wow, wow, wow. Sí, yo ya estuve viendo la promo en Instagram y eso. Durísimo, durísimo. Qué duro. ¿Cómo se llama el juego? ¿Sabe el nombre del juego? El de FIFA. FIFA. ¿El último? ¿El último? Uh, duro. Duro, duro. Este, ellos me unieron con un dúo que se llama Los Domino Saints, que ellos son de Miami, pero son boricuas también. Y con ellos hicimos varias canciones y nos cogieron esa, se llama, el tema se llama Buya. Buya. ¿Y eso está en el juego como tal? Está en el juego y ellos le hicieron un video, ¿verdad? El tema ya tiene como tres o cuatro millones de views. Wow. O sea, es siendo un ritmo bien raro porque es una canción como bien experimental. ¿Era como un danzor? Sí, tú sabes que las canciones de los juegos de soccer siempre son como, 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 extrañas. Dependiendo del país. Ok. Mucho afrobeat, mucha música así, con flautas y. Ok. Y el tema lo hicimos así, experimental, de verdad que ni siquiera pensábamos que lo iban a coger porque era bien experimental y ese fue el que les gustó y ahí tuvimos esa oportunidad. Oye, pero ese fue, ese es original, ¿entiendes? Qué duro le diste. Algo creado por ustedes, que le pusieron ese esfuerzo para que le dijeran, bro, eso está bien duro. Sí. Ahí, ese año salió también una canción, el otro tema urbano que salió, creo que era un reggaetón con Karol G, producido por Tiny. Yo creo que fue que. Con Tiny. Eran las únicas dos canciones que había gente puertorriqueña involucrada ahí en ese disco. Qué duro. Ok. Una loquera porque ellos hicieron un corte, creo que tenían. 200 mil canciones del mundo entero, tú sabes, y iban a usar 80 o 70, y pues nosotros entramos gracias a Dios ahí y fue una buena oportunidad, eso es parte de que, con los Domino Saints estoy haciendo otra música también, porque gracias a, si los Domino Saints que lo pueden buscar también, de gracias a Dios que como esa canción funcionó bien chévere, pues hemos seguido haciendo otras cosas, ahora mismo, inclusive estamos haciendo una campaña con un Mastercard. Ok, qué duro, qué duro para la luz de Mastercard. Oye, esta gente está en todos lados, ¿entiendes? De esta sala ahí. Son cosas extrañas. Tienes que, tienes que seguirlo. Sí. Tienes que seguir a esta gente, esta gente son los duros, ¿entiendes? Sí. Son los duros que la cena. La pandemia, en realidad, pues yo sé que como todo a personas, la pandemia le ha cambiado muchos de los planes que uno tenía. Uno quería hacer algo y la pandemia te obligó a hacer otra cosa. Claro. Pues en mi caso yo, pues, dije, mano, qué mejor que puedo hacer encerrado en mi casa que hacer este tipo de proyectos que, pues, son más solitarios, ¿verdad? Y que te gusta, pero que te gusta, que estás haciendo lo que te gusta. Realmente. Así. Pero, ok, pero tú dices que es solitario, ¿en qué sentido de...? ¿Cómo? ¿Qué tipo de...? ¿Por qué tú dices que es solitario, un proyecto solitario, ejemplo? Porque a diferencia de la música urbana, pues, que hacemos todos en el estudio, pues, esto está uno solo, tú sabes. Ah, ok, ok. El maquineo es diferente. Tú estás encerrado, tú sabes. Sí, 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 sí. Si estás solo, estás tú quiqueando. Para mí, ¿sabes qué? Y acá es... Te he arrebatado, estaba leyendo otra cosa y perdí completamente la conversación y vine para acá a preguntarme a tu pie. Eso pasa. Es verdad, el 3 es el 1 aquí en la cinta. Sí, 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 está en vivo, está en la cinta. Eso pasa. Ok, ok. Entonces, Gaby, Zumba, ¿qué planes tienes al futuro así? ¿Qué tú visualizas, la música tuya, dónde tú piensas estar como artista, trabajando, produciendo qué? Pues, yo tengo quizás la meta que tienen casi todos los músicos y productores, que es quizás llegar a tener un label grande donde yo tenga la capacidad de, por ejemplo, tú vienes a donde a mí y me dices, yo tengo esta canción, mira que brutal se oye, pero necesito tanto de inversión y necesito hacerle un video, pues, que yo tenga la capacidad de decirte, yo tengo la gente que te van a hacer la inversión, que la gente que te van a hacer el video, que la van a promocionar, la gente que se va a hacer encargar de que tú cobres, o sea, es para desarrollar al artista. Es una meta bien alta, ¿verdad? Pero, pero. Oye, sí, esa es la idea, desarrollar los artistas. Ok, ok. Hay mucho talento, hay mucho talento. Hay mucho talento. Sí, sí. Hay mucho talento en Puerto Rico. Y hay muchos emprendedores que lo han logrado, tú sabes, mira, el mismo. No, a Rima, Rima. Yeah. Con Nelson, Looney Tunes, o sea, que. De verdad que. Cierto, fíjate, si lo miras de ese punto de vista, para los chiquitos que somos, hay muchas, hay muchas de estos. Sí, sí. Hay muchas de izquierdas. Mira, Phantom, no, que es de los más jóvenes también. Hay muchas, hay muchas disqueras pequeñas que grandes. Pequeñas me refiero de una oficina de dos personas o tres, pero con artistas de que tipo va generando más dinero que son y generando más dinero que mucha gente. Y hoy en día, pues, de la realidad que tenemos, la bendición de que muchos artistas antes que nosotros han abierto muchas puertas en música y en el negocio americano y en la música mundial. Entonces ya para nosotros a veces hasta más fácil, porque ya está comprobado que la música que nosotros hagamos funciona. Es buena, es buena música. Y cada vez más a él se dirige lo mismo a lo que se produce acá. ¿Tú te das cuenta que aquí a Puerto Rico viene mucha gente a producir? Oye. Inclusive de Latinoamérica también. Sabes que yo digo, Gaby, que eso es algo del Caribe, porque, ok, somos muy duros, casi somos de los más duros, pero es algo del Caribe, porque a Venezuela le meten Santo Domingo, nosotros y Cuba. Sí. Ponte a pensar, esos son cuatro, que nosotros tenemos un poco más tecnología y ponemos más actualización americana. Y somos más criticones. Y sí, somos más músicos. Sí, gente también. Pero me refiero que hay otros países que no tienen, que hay otros países que, bueno. Tenemos que poner la línea un poquito más arriba. Sí, somos más exigentes, pero hay otros países que de por sí no tienen como el talento. Tú sabes, hasta los duros se oyen raritos, se oyen fuera de tiempo, se oyen, tú me entiendes que de verdad, de verdad, no sé, hay países que no es lo de ellos. Son buenos para el soccer, son buenos para el puño y para el karate y para cosas así, tú sabes. Exacto. Pero para hablar de idiomas en chino, pero. Sí, aquí nosotros, la realidad que nacemos casi con un karaoke desde el chamaquito, todo el mundo canta, todo el mundo tiene un instrumento, todo el mundo tiene ritmo, todo el mundo, el que no hace una cosa baila, el que no baila. Es así, ¿no? El arte aquí en Puerto Rico es una cosa de todos lados. No, y la música típica, la música típica tiene muchos bajos y muchas cosas que te hablen en la mente, ya cuando uno va a hacer música, la música típica, esa base está en todos lados, tú le cambias sonido, tempo y eso hace, tú sabes, pero esos tonos son los que se tocan por ahí para abajo. Sí. Coño, papá, el gabinete aquí es buena. Oye, oye, ¿tienes algo que estás trabajando nuevo o vas a tirar algo por ahí que vas a hacer? Tú tienes artista, ¿tienes artista firmado? Tuve un artista que se llama Fly Charlie, ya no estoy trabajando técnicamente con él, aunque sí, porque lo sigo apoyando, pero ya no técnicamente por contrato, no es mi artista, ¿verdad? Ok. Son datos extraoficiales. Muy bien. Pero sigo trabajando, ayudándolo a él, porque a mí siempre me gusta ayudar a esos talentos nuevos y son gente buena que se merecen que uno le dé su apoyo. No, y esa es la idea, mano, apoyarnos entre todos y todos nosotros. Pero tengo ahora mismo dos proyectitos interesantes que se están haciendo con Jay Wheeler. Jay Wheeler, qué duro, Jay Wheeler, durísimo. Hay dos temas con un americano que se llama Swaheli, que yo tuve la oportunidad de hacerle dos temas a él en Los Ángeles y esos dos temas también están por ahí cocinándose. Eso es. Ok, ok. Hay varios temas con Osuna que están por ahí pendientes. Tú produciste, ¿cuál tú produciste, cuál tú produciste, cuál tú produciste, de los que salió ya, ¿verdad? Sí, el primero fue Valenciaga, que es con El Dominio. Después salió Aura, que era la primera canción del disco de Aura. Después salió Nibiru, que era la primera canción del disco de Nibiru. Y después salió una que se llama Mutocalor, que es con una brasileña que se llama Anita, que se lo hice aquí contigo. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y las guitarras y las cuestiones aquí. Sí, sí, sí. Shout out to Fred, Fred. Shout out to Fred. Fred de Fred, sí, Fred. Fred, coño, me irá para Puerto Rico de nuevo. Ah. No hace falta la guitarra, Fred. ¿Dónde está el sazón, papá? Qué duro, qué duro. Y después de ese salió uno que se llama Estamos en Ley, que es con Ozuna y Mike Towers. Yeah. Ese también, ese salió pirateado, no se le dio como una gran promoción, porque pues se filtró. Sí, 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 se fue, se filtró por ahí. Se filtró por ahí. Cosas que pasan. Pero hasta ahora tengo esos cinco temitas con él, se hicieron otras cancioncitas que están por ahí, pero pues eso es a la velocidad de él. Son artistas que tienen miles de compromisos y uno tiene que dejar que ellos vayan en su campaña. Sí, a su tiempo, a su tiempo. Pero sí hay unos temas por ahí bien chéveres. Lo que está corriendo es pique por ahí. Yo estoy loco que salga. Ja, ja, ja. Qué duro, qué duro. Imagínate. Uno se vuelve loco que no quiere que todas las canciones que uno hace salgan rápido. Claro. Sí, ¿verdad? Y más hoy en día que la gente quiere en canciones rápidas. Pero siempre me dice, échalo, para, para, para. Y otro rimo. Si no, no, oye, a mí me gusta sacarlo rápido. ¿De dónde quieres otro palo? No, porque hay que trabajarlo. Entonces no lo trabaja, hay que trabajar el tema y hay temas por unas épocas, hay un tema por unos países. Exacto. Y el tema no se trabaja sacándolo y ya, el tema se trabaja en muchas cosas. De muchas maneras. Exacto. Ahora hay temas patitos. Es más, mira, mira, un consejo, un consejo. Es como que. Literal, literal. Voy a hacer un tema para TikTok, ¿verdad? Ajá. Literal. Ya es una meta. Mírate esto, mírate esto. Charo me dice, tengo una vuelta para ir a la televisora, para entrevistar, qué sé yo. Charo, párate un momento. No es el momento. No es el momento. Tú ahora mismo a una entrevista a Molusco, a una televisión, no tienes el contenido para baquear esa entrevista, el resultado. No vas a ver resultados porque no tienes para sacarle resultados. Exacto. Eso tiene su momento. Esas entrevistas, acto, cuando tú tienes ya, tengo cuatro, cinco, seis, siete, ocho temas, tú vas con un contenido y de ahí a trabajar porque voy a Colombia, voy para allá, vas y ya, y te mueves. Pero si vas ahora a entrevistas. Y eso es por decirle un buen consejo a la gente que están empezando en la música, que hay un dicho que dice que no por mucho madrugar. Oye, y escuchen ustedes. Yo quiero decir algo muy importante. No por mucho madrugar amanece más temprano. Cierto es, cierto es. Y en la música pasa así que a veces uno por desesperado hace cosas esperando que algo pase más rápido y termina atrasando un proceso que si esperabas un poquito te iba a dar mejor. Ya. Y en ese caso, pues yo tengo muchas canciones que están ahora mismo así, pues esperando. Hay como cinco temas con el adiós. Oye, y escuchen sus productores, sus manejadores, escuchen. Y si están empezando todo el corillo, pues yo me dejo llevar por esto y les digo, mira, lo que... Oigan, gente, los temas están buenos, pero eso no es un trabajo de uno ni de dos. Es que hay un corillo y todo el mundo opina y hasta el que no sabe, escuchamos su opinión porque es una persona y tiene gusto. Solo por ser persona tiene un sentido común y escuchamos. Y hasta que eso llega a donde tiene que llegar, ¿sabes? Súper duro, súper duro. Oye, eso es lo que... Vean que estás buscando talento, estás buscando talento que te envíen de emos y cosas así. Te diría que sí, pero estoy un poquito más enfocado en los compromisos que me han tocado ahora porque me di cuenta que de momento quería yo ser Superman y trabajar mis cosas con mis personas. Y estaba aquí... Eso me pasa a mí, eso me pasa a mí también, eso me pasa a mí. Y tuve que frenar un momento y decir, espérate, déjame hacer las cosas que me tocan a mí primero, tan, 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 porque a última hora nadie va a pagarte tu renta. De que seas realista. Ya, exacto. Las ideas y las opiniones de los demás no te van a pagar tu renta. Hay que poner las prioridades primero, pam, pam, y sentarte y... Y pues como uno ayudarse uno primero para después ayudar a los demás. Exacto, exactamente, exactamente. Pero sí, tú sabes, tengo colaboraciones con muchos amigos nuevos que están empezando en la música, me paso repartiendo pistas por todos lados, ¿verdad? Dura, 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 dura. Siempre estoy bien accesible a eso. No, ya no vas a estar aquí con nosotros más tiempo, ¿verdad? No, sí, Gaby, siempre, siempre... Gaby es como un cuarto... Él tiene su estudio, pero él está a 10 minutos en carro, pero es parte del estudio. Es que vamos a estar en carro, está ahí al lado. Hace poco trabajamos algo bien, cabrón. Sí, yo vengo aquí a mezclar con hebreo y eso aquí es un anuncio no pagado, pero vengan aquí a mezclar con hebreo para que ustedes vayan. Esos bajos suenan chinos. Una mezcla profesional que no es lo mismo decirlo que hacerla. Una mezcla profesional que se escucha a nivel mundial. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Trabajamos algo y de pases que todavía no se puede decir, pero cuando eso salga, cuando eso salga en Spotify para no ver los créditos. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Gaby, ¿y electrónica? ¿Qué van acá? Te pica, ¿no? ¿Vas a hacer algo y de electrónica? ¿Qué es la aquí? Pues me gusta el tecno, me gusta el drum and bass, me gusta el trap, así como... Vamos a inventarnos algo, un EP, una columna colada, un tema, un tema. Yo creo que cojo un tema mío, uno tuyo, y montamos un EP de San Juan Bass y todo el mundo tiene una esquinita, un estilo. Yo lo que pienso es que uno tiene que adaptarse al estilo, a lo que le gusta a la gente. ¿Qué pasa? Hubo un tiempo dado que yo hacía Big Room House. Ok. Esa música ya murió, como por decirlo así, tú sabes. Sí, ahora la tendencia es minimalista, el tech house y los sonidos más poquitos. Mucho bajo batería y sonidos poquitos. Entonces a veces como que me causa medio a mí mismo yo decir, bueno, ¿cuál de todos los caminos de los estilos musicales cojo? Porque hoy en día el house puede que está pegado y mañana es el otro. De momento el drum and bass es el que está. Hay ciertos estilos que se mantienen, vamos a decirlo así. Hay unos estilos que siempre van a durar de por vida, por ejemplo, el house. Pero eso es lo que te digo, el house. Acuérdate que el Big Room y todo eso son grandes festivales. No es festival, tiene que estar bien pegado para que tú voces. Pero ahora mismo un DJ de Big Room, ¿dónde toca aquí en Puerto Rico? Ninguna discoteca. Ninguno, por eso te digo. So que en ese caso pues yo pensé también, voy a hacer tecno, voy a hacer house. Y empecé a hacer unas cosas, pero como te dije, por los otros proyectos que me sucedieron ahora, que me vi como en esa responsabilidad. Te cambiaron, te cambiaron de garage. Tengo que parar un poquito. Aquella, la imagen de yo verme como decir, pues no solamente Gaby Metálico de reggaeton, sino que ahora yo quiero hacer un DJ de música electrónica también. Sí, sí. Es otra persona, es otra cajera, es otra dedicación. Y si no me iba a meter de lleno, pues decidí como que parar un poco eso. No estoy haciendo... Ok, ok. No, pero cuando te animes tú sabes que hacemos el collab rápidamente. Esta semana pues hicimos como un tech house para un juego de PlayStation que no sé si debería decir el nombre. No está haciendo electrónica, pero acá va a ser un teléfono de PlayStation. Oye, el pana es una bestia produciendo, el pana es una bestia. Por motivos, ¿entiendes? De aparecer con la razón, pues no es. Tienes que meterle. Tienes que meterle. Lo bueno es que al exponerme esos estilos musicales, aprendí cómo se hacen muchos de ellos. Wow, viste. Y aquí es la experiencia. Es más, yo te hablo claro. Yo te hablo claro. Ahora no porque yo siento ya futuro en San Juan Bay, pero cuando empecé con el techno, yo más lo hice para darme un refresh para el reggaeton. Ah, yo... Lo traté como para buscar sonido, para aplicarlo al reggaeton. Honestamente, cuando yo lo hice... Es más, tú y yo trabajamos muchas cosas juntos. Uno mejor hasta la mezcla porque uno aprende cosas. Es otra forma de ver la mezcla. El reggaeton se mezcla diferente al drum and bass. Está funcionando. No que estamos tantos años escuchando esa mezcla que ya hasta te pierdes en ella. Sí. A veces esa micro definición de que sube el 2db de bajo, bájale, es lo que te rompe la cabeza. La pista está cabrona, pero esos detalles de mezcla y de motivo y de motivo... Es bien diferente, ¿me entiendes? Porque un reggaeton es una canción, es una música repetitiva comparado con un track, por ejemplo, Eterno, que te dura 7 minutos. No, no, que el reggaeton tiene vocales y hay una historia con la vocal electrónica. Hay que crearla con la pista y tiene que ser mezclable. Tiene que ser para con el mezclable. No puedes irte muy porque entonces no te pueden mezclar los DJs. Tiene que tener unas reglas bien cerradas a la hora de poder componer. Tiene que tener alante las baterías, nunca pueden fallar en ese tipo de música. En el housing, en el techno y en todo ese tipo de música que discoteca, la batería tiene que estar presente. Obligada. La batería y el bajo. Sí. Exacto, eso siempre tiene que estar ahí. Lo demás pues se juega mucho con los bajos, que a mí me gusta mucho eso, porque como yo soy bajista, es una música que me tripea, que con un simple bajo, como a veces de las canciones que ustedes tienen, de San Juan Bates también. Sí, sí, ahí está la magia de eso, ahí está la magia, la simpleza de eso. Un bajo, un bajo tricky. Pues ya, igual que pasa con la música de Pop Smoke, que es la música esta nueva, que el bajo vuelve a uno, tú escuchas eso, es diferente. Y me gusta, porque como yo soy bajista también, pues me llama la atención esos estilos así. La otra vez me lo dijiste, la otra vez me lo dijiste, eso sona como un bajo. Eso sona como un bajo, de verdad. Y estaba con el pianito chiquito. ¿No te acuerdas cuando que vinimos y grabamos el bajo los otros días, hicimos como cinco tracks improvisando? Sí, sí, sí. Hicimos una noquera que, la realidad es que me encanta ese tipo de música, porque es bien líquido. Entra, busca el cagador. El tecno y el tecno. Entra, pasa, no importa, te vas a ver, pero no importa. No estamos en vivo, estamos grabándolo, entonces subo y ya corta el live. Esto está en Spotify. El que está escuchando esto, está escuchando esto en Spotify. Porque la parte de Facebook es solo los primeros minutos del programa. Desde el live, desde Puerto Rico. Yeah, yeah. Last in the podcast. Ok, entonces, ¿qué seguíamos aquí, Gaby? Que la música del tecno, para el que la produce, por ejemplo, para una persona que es un productor, nosotros que somos creativos de la música, es bien agradable al oído de nosotros, ese tipo de música, es bien melodioso, algunos, el ritmo, es como que te da un masaje en el cerebro. Esa música es relajante. Y me encantó por un tiempo esa escena, porque yo encontraba eso, esa tranquilidad, sereno, tú sabes. Eso me gustó de mucho, de esa música. Yo, eso fue lo que, eso es lo que yo quisiera hacer. Te refugiaste mismo como que lo... Si algún día, si algún día decido darle énfasis a mi carrera como DJ de música, de house o de tecno, que no lo he hecho, no soy de eso, yo soy productor de reggaetón y hago eso de wannabe, pero no soy de eso. Si algún día me quisiera hacer eso, pues me gustaría esa línea bien más ambiental, que sea bien relax, que como hace que esta gente que tocan por allá, te hacen un party en Brasil en un sitio con una vista bien brutal y está todo el mundo ahí bailando relax, eso es lo que me gusta de esa música, así. Y lo experimental que es ver los festivales como ver Nisman. iPhone. Que eso en el desierto y ahí tú ves toda la gente tocando ahí como... Es un estilo musical que tú puedas hacer lo que te da la gana dentro del formato de lo que es el tecno. Literal, literal. Literal tú juegas con la gente, papi, los ponen a moverse, los ponen a pararse. Sí, sí, sí. Los activas. Los urbanos comerciales. No, no, que el urbano tiene voz y letra. Que en la electrónica tienes que irte por otro lado como quieras. Aunque uses voces, el main action es el DJ. O sea, tienes que tú ser el artista. A diferencia de producir que el reggaetonero haya promueta. Nosotros cuando producimos, el artista se encarga de promover ello. Entregamos el tema y hasta ahí llegamos. En el caso de si te metes como artista, tienes que llevar a hacer todo lo demás. En las redes, en las vueltas. Es nada, es como un reto, tú sabes. Es como una liga diferente. Uno como productor a veces quiere también no quedarse en un solo estilo musical. Sí, uno te quiere ampliar en conocimiento. Pero por ahora sigo haciendo música urbana. A pesar de todo, estoy haciendo mucho trap. Que es una música que no me esperaba yo. Que iba a ser, por ejemplo, el tema de Valenciaga. Yo no me... ¿Cómo te digo? No me veía en ese estilo musical porque no es lo que yo hacía. Claro, 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 claro. Sí, 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 pero no. Es de esos momentos que las modas cambian. Sí, sí, sí. Y de repente te tiraste un trap y esa fue... El trap está encendido. ¿Qué yo voy a hacer? De decir, no, yo soy productor. No, no, no. Ahí está la bola. Tengo que montarme. Claro. Pejeo de lo que quiero. No, pero oye. Yo no conozco todavía un productor que nada más haga reggaetón o nada más haga atrás. Nosotros, productoras borricuas, hacemos música puertorriqueña. Yo conozco uno que hace reggaetón o nada más y le va bien, pero... Ah, bueno, pero a donde me refiero, a donde me refiero que realmente casi todos hacemos todo, aunque nos quede mejor una cosa que otra. Sí. Pero aquí casi todo el mundo le ha tocado hacer un rap o un trap o un cliente. Si estamos a este nivel de trabajando, nos ha tocado hacerlo. Es la cuestión de que nosotros en la música, pues, buscamos la manera de hacer esto también divertido para nosotros, que no se convirtamos en otro, y eso lo hacemos, pues, trabajando en diferentes estilos musicales, experimentando, no permitiendo que la música se convierta en una monotonía para nosotros, porque entonces... Oye, esa es la idea. Le perdemos el amor. Seguir evolucionándolo. Nosotros necesitamos siempre ponernos retos nuevos y niveles nuevos para pulsarnos nosotros a llegar y, obviamente, pues, no dejarnos desanimar por las circunstancias que nos joden en el mundo ni por las opiniones de los demás, porque ya se está totalmente comprobado. Que cuando una persona es consistente con su música, con sus buenas ideas y tratando siempre parece una buena calidad, llegan a donde quieren llegar y no hay límite. Amén. Esa es la vuelta, cierto es. De testigos de eso. Sí. Puedo decir a Barboni, que es uno de ellos, ¿verdad? Que son de esas personas así, que son... Llegan a niveles que nadie se los esperaba en de momento. Fenómeno. Sí, sí. Fenómeno, cierto. Y fíjate que son cosas cabronas, pero, por ejemplo, la lucha libre aparte, eso es bien difícil. Pero el tro, está cabrón y es algo que se puede haber inventado otra gente. El conejo, salir, esa promo. Él rompió. Él rompió porque ya cuando hay chavos... Pero al principio, él con una foto viraba las redes. Sí. Y eso es marketing. Eso es la clave, un buen marketing. Sí. La música yo la veo como un cuadro. Tú puedes ser el pintor. Tú eres un pintor y yo soy un pintor. Nos ponen una cartulina blanca y de momento tú vienes y haces tres garabatos con la mano. Métes la mano así en la brocha de la pintura y la haces ¡ra, ra! Y te queda un garabato que se ve tridi, no sé qué se vea. Y vengo yo bien esforzado, haciendo una cosa ahí bien esforzado. Y el garabato funciona más. Y llega el millonario que viene a comprar los cuadros y ve de momento el de los garabatos y te compra este. ¿Cuánto vale esto? Diez millones. Esto yo lo quiero para... Sí, sí. Así pasa en el arte. Como el guineo. Ya. Como el guineo con el... Eso es amparte. Eso es amparte. Eso es amparte. Pero describe lo que Gaby está diciendo en música. Sí, es arte sin arte. Sí. Es arte sin arte. Es arte sin arte. Es, o sea, es un... Voy a decirlo de esta manera, que uno puede comparar lo que son garabatos musicales. Garabatos musicales, sí. Una obra bien bonita y lo que es un garabato es que se pega. Porque hay canciones que son garabatos musicales. Ahora, pero ¿sabes qué? Para que sea garabato musical, por lo menos tiene que sonar bien. Profesional. Claro. Eso es porque, por lo menos antes se podía pegar mal. Las canciones que a veces pegan más, pegan más hoy en día esas cosas que son canciones extrañas, así como que a lo loco. A veces tú las escuchas que suenan hasta las mezclas explotadas y distorsionando y cosas que gustan. No sé, la música es bien loca y por eso yo soy bien neutral. Yo no me creo que yo soy el que sabe de la música. Yo no me creo que yo soy el que sabe de alguna manera específica que es la que es. Ok. No, claro, oye, la idea es seguir aprendiendo de todo el mundo, de todo el mundo. Hasta los niños, oye, a veces tú escuchas a los niños y te dicen unas cosas que tú dices, wow, qué idea más brutal. Ahora, hablando de la escena de la electrónica, me gustaría tocar el drum and bass. Pensando bien, ahora entre todos. El drum and bass. De las experiencias que tuve, el público del drum and bass es bien divertido y bien enérgico. Eso me gustó mucho. Esa música me divierte mucho y como te dije, la gente va a estar bailando, todo el mundo activo, es como un ambiente diferente, similar quizás al house y al técnico y qué sé yo, pero en el drum and bass sentí más felicidad. Esa fue la inyección. Ahora, el Progressive House, que es una música que ya casi no se hace, pero el Progressive House en públicos grandes de más de 5.000 personas es otra película, porque esa música todo el mundo se va como si fuera volando. Eso es, créeme, se siente bien, se siente bien. Yo hice un track que DJ Dano me dio la oportunidad de ir a tocarlo con él en un Life in Color, creo que se llama. Life in Color, cuando te tiras la pintura. La pintura, que los hacían al frente de Dieran Bison. Sí, 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 me acuerdo. Él tocó ese track allí y, acho, tú ves a todo el mundo así con las manos para arriba. Porque es esa música, tipo Garmin Haris, tipo Z, que se queda a pegar las melodías en un ratito y después explota. Sí, 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 eso no se oye y ya. Pero en aquel momento, tener la experiencia de hacer un track que en un público grande como ese, la gente te lo asimilen así como que, tipo, estuvieras allá en... Sí, sí, completamente conectados a la música, completamente conectados. Se siente bien gufiado que todo el mundo esté brincando contigo. Pam, 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 pam. Tú te sientes que, de verdad, adicta. Tú estás, a la que uno toca un party de eso, tú quieres volver a teparcar esa tarima dos meses después. Sí, 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 sí. Este, Pedro, pues, lamentablemente por el COVID, esa escena como que... Sí, eso, pero ahora estás reabriendo. Tú eras, tú eras, estás reabriendo otra vez. Sí, pronto. Ahora está en Río Piedras, ese es el movimiento, el ensayo, y hay Vegas, el chamaquito. Vino para acá para estudiar otros días, produce también. ¿Puedo hacer esas convenciones así grandes, verdad? No, 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 no. No lo sé. No, 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 el party grande, te voy a hablar, claro. Arecibo, viene uno pronto. Y el party así grande, no, ahora mismo esto está... Más local, el party más pequeño. Sí, sí, no, no, todavía no están las capacidades, el choriceo, las pruebas, ¿sabes? Me encanta pensar, para tú meter un pan ahora mismo con las inyecciones, ¿me entiendes? El choriceo hoy está dando problemas. Sí. Eso por ahora, eso no se va a ver. Eso lo que se va a ver son parties pequeños en Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Vamos por fuera, vamos por llevar a los DJs, a exportar el show para allá, a llevarnos DJs, a movernos de aquí. Es real, es real. Hay países que están, muchos países, haciendo festivales, si es cierto. Duro. Es verdad. Miami, Miami. En Estados Unidos especialmente, claro. Pero en Europa también y... Mira, yo estoy como un tour bus, como una guagua de Miami. Miami, ya que trabajemos tres, por lo menos diez temitas más, y una guagua de Miami y Nueva York. Y vamos para en todas las discotecas, donde tocamos. La escena del tecno allá en Estados Unidos es bien dura, bien diferente, bien especial. A mí, yo tuve una experiencia también con Denfrock. Fue medio rara, fíjate, eso es una loquera para contarlo, porque nos llevan a tocar en un party de tecno y Denfrock no era de tecno. Denfrock era un proyecto de Big Room House y de Progressive. Sí, y Diem, y Diem, y Diem. Y Diem, y Diem, y Diem, y Diem. Para los que estén escuchando, es un Sony, y Diem, y Diem. Y Diem, y Diem, y Diem. Y los llevaron para un party de mínima. Y nosotros llegamos, están esa gente ahí, y nosotros, y diálogo, que carajo, que vamos a tocar ahí porque... Y yo me acuerdo que yo ya había empezado, ¿verdad? Tenía un poquito de conocimiento de esa música, y en cuestión de 45 minutos antes del party, cambié todo el set de cantazos. Yo mismo, mira, vamos a tocar esto y esto y lo otro. ¿Me acuerdas cuando Nelson empezó a tocar las canciones? Él me miraba como que... ¿Qué estoy mezclando? ¿Qué estoy mezclando? ¿Qué voy a hacer? Me miraba, tú sabes, como que esta canción explota. ¿Qué estás haciendo? Ese es el chiste, el minimal. Uno de los chistes del minimal es que nunca explota. Todo el tiempo. Cuando esto explota, yo... Y la gente allá... Él no sabía porque no conocía de momento los tracks. ¿Y cuándo va a explotar esto? Tú tienes que saber como DJ, tú sabes, pero la sobrevivimos. La cabrón. La sobrevivimos. Sí, la sobrevivimos y nada, tú sabes. Duro. Un poco de los remises de House que nosotros teníamos, cositas así, de otra gente, y pudimos ahí. Pero eso pasó, uno tiene que saber, el público conoce. Oye, a John Eli, a mí nos pasó hace poco un party reggaetón. La Charabla Torre. Sí, en la Torre 18 allá. Y era reggaetón, pues compañeros en la Torre, bam, bam, bam. Papi, y a las cinco van, tecno. Y nosotros... ¿Cómo, tecno? Nosotros, perante, traímos cantantes. No, no, no pensamos. Gracias a ti que te tenía para el Defy. Papi. Dale por ahí para abajo. Y tocamos a los locos. Sí, pero la rompimos. Pero funcionó, funcionó. Todas, todas, todas. Nadie se dio cuenta que no fuimos preparados para eso. Nadie se dio cuenta. Ustedes son, chacho, ustedes son duros. Pero papi, la partimos. Qué duro. Qué duro. Ustedes rompen el party que sea. Pero la realidad, pues, a veces cuando uno va fuera de Puerto Rico y uno tiene que saber dónde uno va a tocar, eso era una parte de lo que nosotros hacíamos. Nosotros decíamos como un scouting. Es como un equipo de baloncesto. Cuando tú vas a jugar contra otro, tú le dirás, ok, quién es el que pechala, quién es el que mete, por dónde, por dónde, este, cómo drivea, cuál es el truco que tiene, por dónde le gusta tirar. Pues nosotros cuando viajamos a los sitios veíamos qué canción son las que están Top 40. Claro, hacer el research. Exacto. O bien era ese estilo de música, ¿verdad? Teníamos que, veníamos, que lo que queríamos era complacer a la gente, que llegáramos a los sitios y la gente, pues, se involucraran con nosotros. Y la gente, pues, a veces funcionaba y a veces no, porque hay sitios que son así. Pero vean acá, entonces, esa gente, ¿cómo los buquean por un party sin escuchar la música? Bueno, porque... El que los buquea. ¿Sabes lo que te digo? Sabía que él, sabía que hubo un D&D en por un party de techno. Mira, una vez, falta un ejemplo, nos llevan a tocar a Cali, Colombia. ¡Dia! Era un party de reggaetón en una plaza de toros, que allí es donde básicamente hacen casi siempre los conciertos grandes, pero un concierto de reggaetón que iba a cantar Nicky Jam, Farruko, todo el mundo ahí. ¡Dialdo, estaba la crema! Y yo llego con DJ Nelson a tocar en el party de la plaza de... Pero Nelson quiere que toquemos Denfrog. Shout out to DJ Nelson. Y nosotros vamos para allá, papi, con el sapo de nosotros. Y el sapo tenía una pistola de humo. ¡Qué duro el sapo! Y empezamos a tocar y básicamente tú vienes tocando reggaetón toda la noche y de momento tú sales con el gemo. Exacto, que te cambian los muñecos. La gente se quedaron así como que todo el mundo... ¡Surprise! Yo no veía como que respuesta de la gente. Sí, como que... Fueron al baño a comprar el trago. Y yo veo a Nelson que me mira y me dice, cabrón, voy a tocar reggaetón. Ahí mismo metió un rewind. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Obligado! ¡Diala! Te la tiraste, te la tiraste en vivo. ¿Qué uno puede hacer? ¿Qué sabes? Vamos a darle para adelante. Ahora. Vamos a darle para adelante, qué duro. Y de momento a mitad de show hicimos como una transferencia de VPN, subimos a 128 de nuevo y empezamos a tocar y ahí la gente respondió más adelante, pero como que no... O sea, que eso fue con calma. Eso fue un no, pero sí, pero con calma hasta que entró. Sí, el público no estaba para eso. Es muy diferente. Tú tuviste que llevarlo. Es otra cosa que la gente sabe. Cuando tú tocas para un público que conoce tu música, es otra cosa. Cuando tú como DJ tocas con tu público que conoce tu tecno, por ejemplo, que se lo disfrutan. Cacho, a la pasa es perfecto porque ellos están conectados contigo, pero cuando de momento te toca un público que no conoce tu estilo... Y grande. Un público grande. O sea, te quedan mirando así como que... ¿Qué vas a hacer? Cacho, que pongan un dembow de 3D, mano. Se acabó la cuarentena. Sí. Eso le pasa mucho al cantante nuevo. Los primeros años, oye, los primeros años, los cantantes nuevos, eso es... Puede ser yankee. Y si nadie conoce su canción, ni yankee. Y la gente se queda ahí. ¿Coki? Si no se conoce la canción. Eso le pasa a los cantantes. Quedan malísimos. La electrónica igual. Si uno es DJ, uno tiene que tomar la decisión una de dos. O me complazco a mí, o voy a complacer al público. Quiero tocar lo que me llena a mí por dentro, quiero tocar lo que yo sé que le va a llenar a la gente. Duro, duro, duro. Yo creo que en este mundo los más exitosos son los que logran un balance de las dos. No voy a decir ni una de la otra, pero... Ah, pues es que hay que disfrutar lo que estás haciendo. Pero más que nada complacer a la gente, ¿me entiendes? Porque... Oye, vas a complacer a uno y a otro no. Eso siempre va a pasar en todo. Siempre va a haber una crítica buena y siempre va a haber una crítica mala. Yo digo esto, mira, yo digo esto. Es que hay que representar un grupo cultural. Hay que representar un corillo. No un corillo, un pensamiento. Nosotros, creando música, somos como que el primo de cualquiera, el amigo de cualquiera, ¿sabes? Representamos lo que es un puertorriqueño. ¿Me entiendes lo que te crees? Y sobre eso es bien importante para que la gente se identificara con ese sonido y entonces es que ellos adquieren y te la dan. Te la dan. Porque una cosa es que suena en la radio y otra es que te pegas y la gente le guste. Se siente bien brutal. Ustedes saben, porque son músicos y artistas también. Ustedes saben lo bien que se siente cuando después de un party la gente viene para donde y te dicen, ya de lo que la gocé, no sé. Sí, sí, sí. Sí, no, el track, el track tuyo. Y diablo, ese track, ¿y eso qué es eso? Sí, sí, sí. Estén hablando de él al lado tuyo. Eso es lo más que... Eso uno se pone adicto a ese, ¿verdad? O sea, a mí es como que... La sensación, esa sensación de wow. Sí, hermano. Hice un buen trabajo. Nosotros todos, yo creo que tenemos déficit de atención y lo que nos gusta es llamar la atención. Qué duro, qué duro, qué duro. Tenemos ahí de todo el mundo y lo que queremos es... A que yo se anular otra vez la atención de todo el mundo. Soltarlo, 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 sentarle esas acciones súper duras, ¿verdad? Sí, que la gente esté en común y... Oye, ese es el flow, papi, la unión está a la fuerza. Esa es la que hay ahora ahí. Fluir libre de la música. Si no se juntan... No, pero duro, duro, duro. Quizás yo... Bueno, cambiando un poquito el tema, lo de San Juan Base, que estábamos hablando de eso. Es un concepto así, que es para complacer a ese público. Es que la gente está esperando eso. Yo sé que esto va a ser un movimiento bien grande, que la gente no tiene ni idea. No, no. Yo pienso... Mira cómo yo lo veo, Gabi. Yo pienso que por un tiempo los que éramos ravers, porque yo vengo de ahí, éramos bien pendejos y pensábamos que esa música no se la ha podido disfrutar más nadie que fuéramos nosotros. Si tú te gustaba el reggaetón, tu mente no estaba apta para ir electrónica. Eso era un pensamiento bien común en el antes. Ahora, no. Ahora, no. Eso está mal. La gente... El que tenga la mente para disfrutar ese abono, y claro que se puede disfrutar un tecno, y claro que puede ir para un pari de rola, y claro que puede hacer de todo lo normal. Y son gente cool, y son los que son, ¿me entiendes? Los normales, porque si no, ¿qué va a estar? Hay una esquina ahí en que hay que hacer el pedazo en el piso dando bochornos, ¿no? Es como la escena mundial, mundialmente, pues es así, mucho más abierto, mucho más... Se acepta muchas más mentalidades de... Más abierto. Oye, y es más divertido cuando tú vienes a ver el decorado, que me gusta el minimaleo. Cool. Un ratito. A las 7 de la mañana, si estoy mirando las pirámides allá en... ¿Me entiendes? Pero si yo a las 3 de la mañana, yo lo que quiero es que este cabrón, que me pompeé San Juan Bay, cabrón. ¿Me entiendes? Algo con actitud. A mí me gusta mucho, fíjate, el Bass House es una música que me gusta mucho también. El Bass House. Sí, 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 sí. Lo que es, mira, Tech House, Bass House, todo eso, obviamente son variantes, pero todas apuntan a baloteo, a prender la discoteca. Yo lo veo como que el Bass House es una música que tiene un nivel de producción más alto. Es que es más difícil de hacerlo, porque tienes que hacer más... Alcanzarle con el bajo. Con el bajo, con el bajo. Sí, es como casi un drum and bass. Estás usando los bajos de drum and bass en un beat de House, tú sabes. Sí, cierto es, cierto es, sí. Y tiene que tener más, ¿cómo se llama? Sound design. Sound design, tiene que tener más de sound design. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sound designing, con plugins como... Serum. Como Serum. Eso es bien difícil. Mira, oye, aquí viene un chamaquito, yo trabajo aquí, vienen varios chamacos. Los plugins tú le das y no suenan, tú tienes que meterle. Uno de ellos se llama JJ. JJ, todavía no, la música no es como que es tan bailable, como San Juan Baby básica, pero bien duro en el sound design. Es como que bien, ese sound design lo tiene bien desarrollado. Son los chamacos que van para el futuro, tú sabes, que tienen la música futurística, que es lo que cuesta trabajo, porque uno a veces hasta se frustra, como que uno dice, ya te tengo que sacar mis propios bajos y hacer que esto suene como si fuera una máquina de transforme. Oye, pero te cierras en eso mismo y dais, como que te enfocas. Sí, sí. Y dos plugins, tú sabes. Pero eso es lo que me gusta del bass house, que tiene ese nivel de dificultad y que tiene el beat que me gusta a veces de lo que es el comoté, que usa ese beat así a veces, pero tiene esos bajos tecnológicos de transforme. Sí, súper duro. Que hablan, eso está duro, me gusta, como lo de, mismo Skrillex se está haciendo unos bass house bien violentos. Oye, pero para que tú, como hasta ellos mismos bajaron del IDN, del dubstep bien pesado, y bajaron, ahora está mal, el sonido está más filtrado, no está en gritón. Ellos mismos, el mismo Skrillex, que era el más gritón de todos, ahora el sonido está otra vez. Oye, Carnage, por ejemplo, Carnage, es un DJ que, yo era un fanático de él porque él hacía trap, el hardtrap, que es como si fuera hardstyle, pero con trap. Y él estaba en esa onda por mucho tiempo y esa era su esquina fuerte y ahora está tocando solamente bass house. Es más, yo creo que Skrillex jodió el dubstep, ¿por qué? Porque lo llevó tan arriba, estuvo tan duro. Más, me encanta, mi productor favorito, no está entendiendo mal. Pero él jodió el sistema porque lo subió tanto. De ahí para arriba como que no se puede. No, tanto palo, tanto palo, tanto palo, que la gente se cansó. Que se cansó. El que sabe de música, ¿verdad? Yo personalmente, el hater nina, que Skrillex... Ay, ya... Pero me encanta, la música, los arreglos. Claro, está bien. Él hizo, él es como, oye, si fuera bien Puerto Rico, fuera un duro de reggaetón, te lo juro, porque esa complejidad... Aquí en Puerto Rico a Skrillex lo aman, este es uno de los... No, él es duro. Sí. Sí, sí. Aquí parte duro. Y en cualquier estilo, porque él hace trap, él hace hasta reggaetón así, si lo dejan. Oye, a él lo odiaban, los primeros puntos pensales, y le llega la escena de ellos... ¿Él tipo es el puritano del Dobster? No, che gata, al contrario, él llega... Está vivo en la escena también. No, mira, los puritanos lo odiaban. La cabra está vigente. Tú veías el YouTube de Skrillex, y todos eran comentarios negativos, de los DJs de puritanos, los odiaban. Sí, ok. Él era el hater, daban, ah, tú no mezclas, y todo esto, y él dándole con el Aberton en play, hasta que tuvo que irse y comprarse unos platos, y disyokear, de tanto que el público, los públicos se lo criticaban, que era una de estos, y en verdad revolucionó la cosa a niveles... Sí, porque en el estudio de grabación son otros 20 pesos. Papi, que mezcló con los David O'Arts, ese tipo se fue a otra cosa. Cuando tú estás en el estudio, es que tú dices, diapas, que hay que trabajar. El tipo te coge todas esas críticas negativas y se mete para el estudio con esas rabias, lo que hace son unas canciones que lo que tiran es rabia, así por las bocinas. O sea, me acuerda a alguien por ahí. Qué próxima, gente. Rabia. Eso es gasolina, gente. Cuando nosotros los artistas y productores nos joden mucho, nosotros rápido le mandamos tres canciones, cuatro canciones y sacamos un chavo a las audiendas. Ese es el mecanismo de defensa. Sí, este es nuestro negocio, nuestro negocio es hacer música. Si nos das gasolina, gracias, gracias. Sí, de verdad que sí. Durísimo, durísimo. Qué duro, Gabi, coño, me ha gustado esto aquí. El house, el bass, toda esa música, el tech house, el techno, se han apoderado de lo que es el electrónico hoy en día y eso es lo que está comandando. Y yo sé que de lo que ustedes están haciendo también, la gente va a escuchar mucho, que están apenas comenzando. Oye, ¿tú sabes qué? La real es el viernes el primer tema. Parece que lleva tiempo. Esto parece un movimiento de meses y el viernes salió el primer tema. No, y a decirlo por aquí a la gente que escuchan. Que también hay un DJ puertorriqueño bien famoso que se llama Roby Rivera, que está pendiente de este proyecto también. Charado a Roby Rivera, papi. Orgullo nacional. No hay conversación. Óyeme, no hay conversación que no hablemos de si existiera alguien. Roby Rivera. Eso es lo único que hicieron Martín. Eso es nada más. Oye, unas peleas que hay aquí porque no hay más nadie. Oye, queremos salir, queremos salir, queremos tocar, queremos darle a esas rumbas. Y Roby está paseando. No, Roby está en la vuelta. Oye, durísimo, durísimo. Está paseando por todos lados, está moviéndose. Ese tipo de música también y él está bien positivo en apoyar a los artistas de acá y especialmente este proyecto que yo pues se lo comenté y él escuchó. Yo escuchaba de cosas, pero hay cosas que no me había comentado el pan. Había que dejarla para, tú sabes, para tener algo que decir aquí. Qué duro. Qué duro. Sorpresitas. Qué duro. Pero eso en cualquier momento se van a, se puede sorprender de cosas que, que, como te digo, nosotros, este corillo son gente que no, no nos detenemos por las opiniones de los, de los que nos, de los que no comprenden nuestra positividad en nuestras carreras musicales. Nosotros nos ayudamos entre todos. Nosotros, cuando Hebreo hace un palo, yo se lo celebro a él. Cuando yo hago un palo, me lo celebro a él. Claro, 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 claro. No tenemos límite y, y toda la música de nosotros siempre va a seguir trascendiendo, igual que la de Jonel, que también tiene un chorro de palos que la gente ni siquiera a veces ni, ni se imaginan, ¿verdad? Vas a seguir la clave. Este. Y, y hacemos de todo tipo de música. Esperen de nosotros de todo. Nosotros vamos a hacer electrónica, pero también vamos a hacer mucha música urbana, porque nos encanta esa música también. Claro, claro. Si, su nieta, qué mejor que un puto reggaetón bien rico, igual que un buen base house, igual que una salsa, la música es música y a nosotros nos gusta todo. Bueno, qué bueno ser tan inteligente que podemos digerir todas las culturas. Amén. Una cosa que me propuesto en mi mente también es no complacer a los hombres. Yo complazco con mi música a las mujeres. Porque las mujeres son las que consumen también, las que compran discos, las que consumen música, de verdad. Consejo del día. Consejo del día. Compracar a las mujeres. Es el mercado. Es más, si usted es DJ o productor y usted quiere tener éxito en la música, cuando vaya a hacer una canción, pregúntele a su mujer si le gusta. Adelante. Claro. Adelante. Si te dice que es una porquería, no la saque. Si te dice que es una porquería, va a otra cosa. Si la muchacha te dice que ese tema está malo, escúchala. Escúchala. Sí, presta la atención. Escúchala. Sí. Escúchala. Sí, sí, sí. Nosotros, verdad, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de, con la oportunidad de artistas que hemos tenido y de viajar el mundo entero. Hemos visto los conciertos repletos de las damas en el mundo entero. Ya. Duro, duro. Mujeres al poder. Son las que llenan el 80% de lo que se consume en esa industria musical. Son mujeres. Es otro consejo que le doy a los hombres. No hagan música tanto para los hombres. Para complacer al tipo de la, el tipo no te va a, el tipo no, el tipo no, el tipo no te va a apoyar. Ahora sí, pues si le ganas a las muchachas con la música, la nena va a traer a la panera. Que viva la bomba. Oye, oye. Que viva la plena. Que viva el culote grandote que tiene en tu vista mi nena. El pana te va a apoyar. Y entonces ella va a traer al pana que no quería venir, pero ella va a venir por él. Y si ella va, los panos van, el pana va. Y los hijos. Sí, sí, sí. Y los hijos también. Que viva la bomba. Claro, porque nosotros queremos que las mujeres estén felices. Y las complacemos, ¿no? Yo quiero ir al party de, va a tocar este, aventura. Yo no soy bachatero. Pero no llevo. Pero vamos a escuchar. Exacto. Vamos a escuchar aventuras. Qué duro. Eso pasa mucho. Es el mercado. Ese es el mercado. Pasa mucho. ¿Qué hombre no va a complacer a su mujer si no quiere ir a ver aventura? Contrary. Hay que pasar eso. Y sabes lo bueno, que entonces le pusimos un poquito de Anuel y Ozuna al Bass House, porque si traigas a tu mujer no te aburras. Y si es que no te gusta la electrónica, pues le metemos. Oye, me encantaría que hubiera más música así. Oye, ¿quieres escuchar Whoopi? Te voy a enseñar algo. Vamos aquí. Yo te lo voy a enviar. A ver si la tengo en WhatsApp. Véltela yo. La llama, la llama, la llama. Hicimos la de Whoopi, que es Anuel y Ozuna y CJ. Tú sabes que hay un estilo que se llama el G-House. Creo que es G-House. G-House. Me gusta mucho eso también, porque es bastante simple, pero es como que, ¿cómo te explico? Tiene acapellas como si fueran de trap, de cosas que... Ya. Ok, ok, ok. Y siempre como que con Kando, tú sabes, de la calle, pero con House. Es el G-House. Ok, sí, que canterín. Es medio esa onda. Ok, ok, ok. Me gusta, porque es bailatario, es bailotioso, es pompillera, es como para hacer ejercicio. Duro, duro, duro. Workout. No es aplastable. Para que muevan los pies, papá. Y para que no se va a bailar. Porque tocaba eso nada más. Yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre de él, pero él tocaba eso. Envíralo para acá o... Ok. Eso es party. Sí, sí, la tiene en el USB. Ahí está. Gente, esto es Primicia. Oye. Esto es Primicia. Primicia. Yo me invento aquí porque... Puedes tirarle play aquí y yo lo pongo aquí. Es que tengo todos los USBs comprometidos aquí. Oh, yeah. Yo me invento algo. Yo me invento algo. Envírala a ella por WhatsApp. Gente, le voy a estrenar algo. Oye, la compu vaya. ¡Qué misión! Misión Primicia. Misión Estreno. Va a poner algo aquí nuevo. Se pompió. Esto es en vivo, señoras y señores, directamente desde la escena de podcast. Estamos ahora mismo con Gaby Metálico en entrevista. Dale share, compártelo. Ya tú sabes que estamos en vivo aquí en una entrevista exclusiva. Una entrevista grande. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Estilar. DJ John en los controles. En los controles aquí ya tú sabes. Después de haber viajado el mundo cinco veces. DJ John. Tiene más millas de vuelo que el jefe de... Verá, tengo guille de azafata. Verá. Es que se lo entrevista a John en el mismo programa. Muchachos. Tirarle la entrevista para el lado de él. Sí. Me siento ahí. Estamos encendidos. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. El día del baño que se movía. ¿Gaby estaba? No. Gaby, no. No, no, Gaby. ¿Qué pasa? Qué duro. Espera. Gracias a Dios. Pues sí, Gaby. Ok. Se supone. Ajá. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Vamos a ver si ya llegó John en el. Llegó, llegó, llegó. ¿A dónde? ¿Me enviaste eso? Oye, llegó, llegó, llegó. Clín, clín. Ahí está. Sonó. Sonó la campanita, papá. Llegó, llegó. 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 Llegó la Navidad. Vete que internet. Esto es un podcast a menos y al loco. A lo loco. Ok. Esto es en primicia y en estreno. Esto es... Soundcraft featuring... No, Soundcraft y K. Pérez. Y K. Pérez. Eso es un bootleg de Anuel Fiturín Ozuna CJ. Ya tú sabes, por esto es el CD Podcast. Duro. Esto es San Juan Bass. Párez, que te lo voy a puto. Par de baby italianas, me pongo en el jacuzzi. Soy amante a la pussy. Ando en la maiva. No soy pan de nadie, me mantengo el pussy. Hater. Los entierro en la luna flow, on the staker. Los cortes de diario. Ustedes saben, ya me dicen money maker. Porque es el caldero. Las tapas de jamás que a los dueños la cuequen. El que... A los... Deja más que a los dueños la cuequen. El que juega la biker. Lealtad como Javi, siempre con los leikers. Tengo el flow que ya quiere. Elevado con el precio, lo es gayco. Los niños miden el más que tiene. Me van y cambia de color como un gayco. La banda completa brillando en la disco. Los palos siempre en alta y están a risco. Las cubanas largas para el tiempo de Héctor. El corazón 27 hasta muerto. Un saludo a la casa en cristal. El sonido en alta, no nos vamos a dejar. Con amigos, hay alerta a tal. Inventí fue para recuperar. Ahora dice que va a llegar a ver como el cambio. Esto es... San Juan Bass. Base, base, base. Base, base, base. Para, 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 para. Eso ahí, eso lo soltamos pronto. Eso lo soltamos pronto. ¿Por qué tú crees de eso, Javi? ¿Qué tú crees? Eso lo hicimos el domingo y lo probaron ayer rápidamente. Me dieron cara de meterme para el estudio, hacer una pista. Qué duro. Y para el tiro. Qué duro. Vente, base house. ¿Tú qué estás hablando del base house? Esto es tech house, pero en verdad tiene base house. Es un base house y después cae en el tech house más adelantito. Me gusta, siempre me ha gustado esos conceptos de verdad que la gente se lo vacilan y yo entiendo que quizás el que no se sepa estas canciones urbanas, pues no entiende que cuando alguien que sí se sabe esas canciones y las escucha en un house en su party se la va a gozar el doble. ¿Por qué? Papi, papi. Y uno lo hace por complacer a la gente, ¿verdad? No, pero si la canción está buena y lo podemos meter en un tech house, lo podemos meter en una batería electrónica. Claro. ¿Por qué no? Eso es buena música. Está bien gufiado. Está bien gufiado. Y en español te la puedes aprender, puedes cantarla. Duro. Es cultura de aquí, está cantando cosas que están pasando aquí. Y siento que tiene una energía bien confiada, tú sabes. O sea, el beat de la batería está muy chévere, el tono está fuerte, o sea, que motiva, se siente con una energía alta esa canción, ves, es como, yo me voy a visualizar ya en una discoteca de Las Vegas. Amén. Duro. Duro. Y vamos para allá. Duro. Y viva, se oye esa música así. La realidad, tú sabes, allá se usa, se oye eso mucho. Acá pues quizás está la cosa un poquito más underground, pero sí, allá se, eso le encanta a la gente. Duro, güey. Oye, ese es el norte, en verdad, me encantaría que en algún momento San Juan Bates sea subgénero, que tú vayas a Beatport y estés San Juan Bates por ahí. Eso sería duro. Y que los cantantes puertorriqueños, como darte un ejemplo, Zuna, hagan un base de un San Juan Bates, como su sing, no como un single, pero el número 7 en el disco. Y que lo hagan froncate. Sonos boricuas, coros, como si hubiera sido un reggaetoncito, pero simplemente que explotan en ternos. Sí, es lo que estamos diciendo ahorita, eso es una obra de arte diferente, tú sabes, no se está pretendiendo que... Parece Sanada, ¿verdad? No, no, no. Es un estilo que ustedes quieren hacer y representar una línea y... Sigue siendo música, ¿verdad? A mí me gusta eso porque es lo que decíamos, es llevar esa idea de uno de la mejor manera, pero darle hacia adelante con la proyección que uno tiene. En este tipo de música, esta producción que tú haces va a determinar a qué tipo de party tú vas a llegar. Claro, claro, entiendo lo que tú quieres decir. Entiendo lo que tú quieres decir, pero mire, yo lo veo desde el punto de vista... Yo veo que este tipo de track te puede llevar a party bien grande, bien masivo. Y obviamente, pues, Hello, en la música queremos sacar lo mejor que podamos de... En verdad. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes razón. Pienso que sí, pienso que sí, pero algo bueno que yo veo también, que en el underground, ahora mismo, ayer lo tocó, que Iper estaba tocándolo, y rompe, y la gente lo acepta. Y funciona también. Porque si a veces, esa música que te lleva a la tarima grande, en el underground no te la comen mucho. Exacto. Pero ahora mismo sí, porque está todavía underground. Exacto. Sigue teniendo su base house, ahí, uuuh, 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 que sí, pero sí, y las voces, ahí está lo comercial. Sí, ahí. El urbano, obviamente, pues, aquí, pues, lo van a ver quizás raro porque son de aquí, esa es la música que se llama acá, pero si tú tocas ese tipo de mezcla urbana con el house y eso en otros países, ellos no lo ven, ay, igual, ellos lo ven con algo exótico. Cierto es, cierto, sí, el reggaetón es café nada más que aquí. Tú vas a Francia y eso es exótico. Sí, está cabrón. Mi gente, en España, el rey es caro. Oye, no sé el rey que esté, el curso de reggaetón y el reggaetón es guau, está ahí un reggaetonero, dame, eso no es de que para el barrio, eso es aquí nada más, ¿sabes? Eso es aquí nada más que tú piensas en eso. Sí, sí, de verdad, eso hay que decirlo, oíste, porque la realidad es que nosotros los puertorriqueños a veces tenemos la mala costumbre de pensar que somos lo más grande del mundo y no hace falta que a veces uno se monte en un avión y vea los otros lugares y te des cuenta de que no es lo que se dice aquí nada más. Sí. No, cuando ves el camino, o sea, cuando lo tienes de frente y te encuentras con la situación es que dices, ah, diablo. Guau, tú sabes, yo lo hice de H, tú sabes, yo, yo, por ejemplo, una vez nosotros estábamos en una isla de España, bien lejos, por allá, y un chamaco me dice, yo soy fanático del dominio. Y yo del dominio. Guau, desde allá arriba. Yo creo que para aquel momento el dominio todavía no estaba pegadito. Ajá. Y ellos en aquel lado del mundo están ya, tú sabes. Pendientes, ¿saben? Y es así, tú sabes, ahí fue que yo dije, tú sabes que uno no puede juzgar nunca la música de los demás porque el mundo es bien grande y cada cual encuentra su espacio. Oye, es su arte, es su arte. Cada cual encuentra su espacio, tú. Fíjate, los otros días ahora mismo estaba hablando con un amigo que me dice que aquí en Puerto Rico realmente casi nadie lo apoya, pero acaba de tener un tema que se le fue a virar en Venezuela, por ejemplo. Por duro. Sí, sí, sí. Oye, pero se fue para allá, para Venezuela, a hacer la música o... No, no, el tema se fue a virar allá, parece. Un tema que hizo, tú sabes. Un tema que hizo. Duro, duro, duro. La música es así. Sí, 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 que uno sabe. Hay espacio en el mundo entero para la música de cada cual, no hay que pelearse por... Sí, pero es así, es buscar un nicho y darle duro, buscar un nicho y darle por aquí. Sí. Trabajarlo duro, duro. Y tirar varias canciones, probar, tantear también, o sea, tirar por aquí... Eso es principal, sí. Claro. Y otra cosa, fíjate, que estamos hablando ahorita, que es otra cosa que hay que decir, que yo siento también que gran parte de la bendición que yo he tenido en la música fue porque yo soy una persona que escucho mucha música. Sí, y distinta. Exacto. Oye, es que... Yo me acuerdo cuando... Te da conocimiento, te da conocimiento. Tú me enseñaste el funk brasilero y me enseñaste a MC... 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 MC Bin Laden. MC Bin Laden. Exacto. Y por ahí yo sigo buscando de eso, de esa música, y fue contigo que yo encontré el funketeo. Antes de que se pegaran, entonces... Yo escuchaba con el Brazilian Funk, fue que yo aprendí a hablar por aquí. Sí. Y Gaby, es verdad, Gaby escucha cosas bien cabronas. Yo mismo me obligo a mí mismo a escuchar mucha música, porque yo entiendo que yo no me la sé todas y la realidad es que yo diría que el 50% de la música que yo hago lo debo también a que escucho mucha música de mucha gente y aprendo. Sí, sí, sí. Y eres amplio en ese aspecto, como que no te encierras. Hay que nutrirse, hay que nutrirse de todos lados. Cuando decidí hacer reggae de chamaquito, dije, pues, ¿qué voy a hacer yo reggae que es lo que Bob Marley y la gente de los que no hayan hecho? Pues yo tuve que estudiarme toda la música de Bob Marley. El flow, la vuelta. Igualmente, el electrónica me pasó. Tuve que estudiarme todos los DJs. Sí, hay que escuchar. Los estilos. Si la música de la música tiene... Mira, un consejo para los que estén haciendo música, mi gente, repliquen, cojan una canción, pónganla y traten de imitarla. Así que se aprende a hacer música. Eso es una muy buena manera, obviamente. Claro que sí, porque puedes gastar bien rápido lo que un profesional ya hizo, que sabe lo que le gusta a la gente y usted puede aprender a hacerlo rápido si usted realmente simula una canción. Hay gente que tienen el don, que no necesitan escuchar a nadie y te hacen una canción... Sí. Tú sabes. Sí, no, no, pero ya cuando eres productor, sí. Cuando eres productor ya, sí. Yo digo al principio, los primeros días, como tú sabes, hacer la primera canción, como productor, que todavía estás usando frutos y no sabes ni usarlo bien. Exacto. Ahí, imiten una, imiten la otra, que traten para que... Es como yo decir, no, yo hago reggae rústico y yo, este... Ah, yo soy el duro haciendo reggae. Ajá, sí, que te... Y yo digo, ajá, ¿y dónde estaba yo cuando estaba Bob Marley hace 20, 30 años atrás? Ya. Exacto. Pues significa que esa gente que han hecho esa música primero que uno, pues son la guía que uno tiene que también escuchar y tener esa humildad de decir, mira, como estamos para complacer al público, pues vamos a darle a la gente de lo que la gente han escuchado que le ha funcionado, que es lo que le gusta también y hay que escuchar música de los demás. Yo tengo, mira, yo tengo amistades que yo les digo, ¿cuál es tu artista favorito? Y dice, tú sabes qué, papi, yo no escucho música de nadie. Sí, cierto es, cierto es, sí, cierto es, son muchos cantantes que quieren ser famosos y tú le dices, ¿quién es tu artista de influencia? A ver, papi, yo no escucho a nadie, papi, yo no escucho a nadie. Acho, es que yo no escucho lo nuevo. ¿Qué pasa, Peter? Te estás perdiendo. No, y después alguien saque una canción parecida y creen que se copió. Ah, acho. Porque son ellos los que no están pendientes de lo que sale. Acho, yo tengo una canción que se llama así mismo. Y te atrasas en la vida, se atrasan haciendo eso, cuando realmente, pues, tienen que escuchar porque la música se trata de escuchar. Ya. Y hay mucha gente que no quieren hacerlo. Tienen ese orgullo de que de momento no quieren, ah, no, es lo mío. Oye, mi gente, escúchalo el que sabe, el que sabe tiene experiencia, escúchalo. No, no, solo el que sabe, escucha la música nueva. Y escucha música diferente. Dale la oportunidad a música nueva porque, en verdad, hay muchas cosas buenas pasando y te la van a perder por estar cerrado. Y otros idiomas también. Diciéndolo humanamente, sacando un poco del tema de la música, como por decirle el calma, que a veces uno habla de eso acá entre los amigos, lo que es dar para recibir. Si usted como músico, como productor, juzga la música de su compañero, usted se está provocando que cuando usted haga su música, se la juzguen también. Siempre es por ahí que... Se la juzguen. Si usted juzga la música de su pana, ya sea un evento, el mundo se va a encargar de juzgarte a ti también. Exacto, exacto. Las cosas pasan. Si ustedes, todos los que nos ven, aprenden cómo nosotros apoyarse musicalmente, van a ver que todas las cajeras van a subir juntas. Claro. Pero mientras se siga tratando de quitarle el mérito al compañero porque hace un estilo diferente al mío, pues nos estamos haciendo daño y a él, yo lo voy a criticar a él, después mañana él me va a criticar a mí y esa no era porque no todos tenemos que ser iguales, todo el mundo tiene derecho a tomar la música que le guste, vamos a apoyarnos. Ya. Oye, sí, no. Es el mensaje de esta noche. La unión, la unión, la unión, la unión, la unión. Es la que hay. Que obviamente, o sea, lo decimos personas que gracias a ti hemos tenido la oportunidad de tener un éxito en la música, poniendo estas cosas en práctica. Claro, claro, puesto para esto, puesto para esto, puesto para la vuelta y si no gustó vuelve y cuántas veces uno mezcla una canción, a veces ocho, diez veces, vuelve para atrás del carro y subele el bajito y bájale el bajito y quítale la piano y quítale el otro y cámbiale el plugin. Tú sabes, fíjate, una loquera que a veces uno dice, Dios mío, yo quiero que tuvieras bendiciones. ¿Por qué otros cogen bendiciones y yo no? Y uno dice, bueno, pero tú estás bendiciendo también a otras personas con lo que tú estás haciendo. Claro que sí. Pero papi, ponte a pensar, nosotros trabajamos en aire, creando, vacilando entre panas, que más bendiciones están, ¿sabes? Que no estamos, pues, en mala mía. Oye, que creamos, que creamos. Pero no estamos en Medellín cobrando 200 pesos quincenales. Nosotros realmente estamos vacilando en esa vuelta. No, quizás, tipo árabe, pero. Entonces la gente pide bendiciones y ¿de dónde tú crees que van a llegar esas bendiciones? ¿Van a llegar del aire solo o van a llegar a través de un ser humano como tú? Literal. ¿De dónde llegan las bendiciones? ¿De dónde llegan las bendiciones? Entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. La energía de la unión es la unión. La energía de la unión es la unión. Ajá. Involucrado en la situación. Sí, sí, sí. Está en un canal de una persona. El reggaetón mismo muestra mucho lo que es la unión. Cool. Y lo que, ¿me entiendes? Por eso yo creo que también es algo muy sólido. Es más, el reggaetón. Se odian y graban como quieran juntos. Hacen featuring. Aunque sean estudios individuales y se quieren matar. A veces se odian cosas de competencia musical, pero sacando la música se aman porque se amplia todo entre ellos. Sí, claro, claro. Pero me refiero que puede tener roces entre algunos y otros y como quieran hacer colaboraciones y trabajan. Y entregan la canción y no es que le joden la canción. Ah, le voy a joder las voces a fulano. No, al revés. La canción quiere que quede lo mejor posible porque todos beneficiamos. Es bueno que la gente tenga en la mente saber que si usted quiere que tenga bendiciones en la vida, pues esas bendiciones van a llegar a través de otras personas. ¿Entiendes? Eso es así. Que estar consciente, que usted tiene que estar abierto a esas otras personas porque muchas veces la bendición de usted va a llegar a través de la mayor persona que menos usted se piensa. Claro. Amén. No es así. Y ayudar y ayudar sin nada a cambio. Qué bien. Eso es importante. Nosotros somos de ese bando de que tratamos de llevar esa dinámica y eso es lo que estamos haciendo de todos tipos de música para curarnos sobre todo. Partiéndola mi gente, partiéndola súper duro. Nosotros hacemos música, pero lo hacemos porque nos gusta esto. Esto fue lo que escogimos para vivir. Es lo que nos hace feliz. No pensamos que tampoco la música es todo. Nosotros respetamos los trabajos de todos. Claro. El doctor, el maestro. Claro, claro, claro. Cada cosa tiene su ciencia y cada cual se hace experto. Nosotros nos hemos hecho expertos en la música dedicándole horas y horas y horas. Hora y horas. Yo no estudié música, fíjate, que no lo dije ahorita. Yo no estudié música. Yo no sé leer música. Saludito el meme que está por ahí. Yo no sé leer música. El meme. Yo no sé leer música. Ah, de leer música. Exactamente. Producen música como si fueran Beethoven y lo hicieron porque tenían el deseo de hacerlo y porque les gusta. Claro. Les gusta. Claro. Y eso es algo cabrón. Si a ti te gusta lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer disfrutándotelo. Disfrutándotelo. Eso es la clave. Nosotros aquí somos fanáticos de la música. Si te gusta que tú vas a hacer disfrutándote. Oye, te lo vas a gozar en el aspecto de que tú no vas a estar aborrecido porque quieres hacer un trabajo y como que, ah, diablo, no me sale lo que estoy haciendo. Pero como te gusta, aunque no me sale, yo voy a seguir aquí. ¿Entiendes? Estás chileando. Estás ahí en tu confort. Nosotros aquí somos fanáticos de la música. Claro. Ustedes obviamente lo saben. Claro. Sí, súper rico. Toda la noche hablando de música. Y, pero obviamente lo hacemos porque es lo que nos hace feliz y es lo que nos motiva a divertirnos musicalmente. Nosotros nos gusta hacer música divertida. Ese es el motor. Ese es el motor y es lo que siempre van a recibir de nosotros. Música para diversión, entretenimiento. No estamos en compararnos con nadie ni criticar a nadie. Yo me gusta mucho todo lo que escucho aquí en Puerto Rico de muchos productores de la electrónica. Hay muchos que están bien duros. Yo quisiera tener el poder de hacer festivales bien grandes y llevarlos a todos. Oye. Y montarles tal. Si se pudiera, tú sabes, uno va a tener ese poder. Nacho, eso es duro hacer paris aquí, pero vamos para afuera. Vamos a hacer sus paris afuera. También. Vamos a hacer una gira y nos vamos. Sí, también. Vamos para afuera a tocar, coño. A partir de un duro papi, las cindas podcast. Claro. Oye, Gaby, las redes, ¿dónde te puede conseguir la gente aquí? Pues yo tengo en Instagram Gaby Metálico. Tengo un fanpage en Facebook también que es Gaby Metálico. Twitter también tengo una cuenta que es Gaby Metálico. Oye, mi gente. Sí, sí, búsquelo en ICQ como Gaby Metálico. Gaby Metálico, Gaby Metálico, Gaby Metálico. En todas las redes, mi gente. Gaby Metálico con nosotros. Bueno, ya tú fues. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Gaby, mi hermano, siempre es que bienvenido cuando volvamos a sacar un tema o algo, traerlo otra vez para que hablemos. Esta vez no puse música mía. No, pero le estamos entrevistando al artista, al Gaby. Ya después, si hace un proyecto de electrónica, lo trae o reggaetón o lo que sea. Oye, sí, tienes que tirar el telguito por ahí. Sí, sí, vamos a hacer un inventito un día para estrenar un par de cosas. Exacto. Y después, cuando salga lo que hicimos, si se puede de esto, también. Venimos un día a estrenar ahí. Y la colaboración con San Juan Béisba, eso va. Eso, durísimo.